¿Qué tal? En esta ocasión vamos a tratar el tema de enfermedades por insectos. Es de suponer que muchos insectos se desarrollan y existen en mayor cantidad en aquellos ambientes rurales, pero no son exclusivos de ellos, ya que también se pueden desarrollar en ambientes urbanos cuando las condiciones deficientes de higiene y la ignorancia se encuentran presentes. Algunos insectos pueden ser capaces de desencadenar alteraciones en el organismo por los elementos que liberan durante su picadura, por los microbios que pueden transmitir a través de sus secreciones o bien por su propia introducción a los tejidos humanos. En esta ocasión vamos a pretender ofrecer un panorama general del tipo de enfermedades que se pueden desarrollar más frecuentes en diferentes medios, además de establecer las medidas convenientes para su prevención a fin de evitar sus consecuencias. Es posible que alguna de estas enfermedades se manifiesten con datos que inicialmente pueden confundir al médico en su primera evaluación o bien causar desconcierto ante el desconocimiento de la forma como se pueden llegar a expresar de forma individual en un paciente. Empezamos con las chinches, son insectos muy pequeños de color café, aplanados que se alimentan de sangre y llegan a medir en etapa adulta como medio centímetro. Son capaces de vivir por meses o incluso más de un año sin llegar a alimentarse y pueden continuar presentes en hogares abandonados. Su lugar más frecuente de localización en la casa son las recámaras, escondiéndose de preferencia en las grietas, soportes de la cama o en el colchón. Se sospecha de su existencia al notar unas manchas oscuras en las paredes, ropa de cama o en el colchón que van a corresponder a sus excrementos ya de características secas. Producen picaduras que causan en los niños o en los adultos unas ronchas rojas con comezón e hinchazón localizada en cualquier parte del cuerpo. Se pueden confundir fácilmente con reacciones alérgicas y la forma de evitarla es lavando la ropa de cama principalmente con agua caliente por una temperatura mínima de 50 grados o también aplicando insecticida a la habitación, cubriendo también el colchón con forros herméticos. Los artículos no lavables se podrán poner en secadora para ser destruidos por su calor y evitar dormir de preferencia en lugares, no hay que dormir en lugares insalubres o en donde se noten manchas en las paredes, camas, cabeceras o en cualquier otra parte que nos haga sospechar. Después vamos a valorar las garrapatas, que estas también se alimentan de sangre y pasan la mayor parte del tiempo en el suelo. Para sobrevivir trepan a diferentes animales quedándose incrustadas durante la succión lenta y continua de su sangre. Existen diferentes tipos que afectan a diferente tipo de animales. Son de importancia las que pican a los venados y al perro en especial por la enfermedad que pueden transmitir al ser humano. Cuando las condiciones lo permiten y el niño se expone a la picadura de la garrapata puede desarrollar una enfermedad que se caracteriza por fiebre, alteraciones digestivas, alteraciones a nivel de las capas que envuelven al cerebro que son las meningias, aparición de manchas rojas en la piel y hasta la defunción del niño. Cuando la picadura es producida por la garrapata del venado habrá fiebre, mal estado general, una mancha rojiza redondeada en la piel e inflamaciones articulares que de no recibir el tratamiento adecuado en etapa inicial puede complicarse con alteraciones en el funcionamiento cardíaco. En otras ocasiones la garrapata puede liberar una sustancia que puede producir parálisis de algunos segmentos corporales que pueden confundir al médico al no pensar en esta enfermedad y favorecer a sus complicaciones secundarias. También pueden condicionar cuadros de anemia y disminución en la producción de leche. Para su control, como se toma en cuenta que viven en el suelo, se puede hacer la quema de pastizales y el baño de perros o de ganado con sustancias que son especiales y que de preferencia habrá que pedir asesoría con el médico veterinario. Los piojos, cuando alguno de ellos ha consumido sangre contaminada de una persona enferma puede transmitir a otra los microbios que almacena en su interior. Al momento que una persona se rasca, pueden producir pequeñas heridas en la piel que permiten el contacto con sus excretas contaminadas del insecto. Los piojos son capaces de transmitir el tifo con manifestaciones de cuadro gripal, crecimientos viscerales e inflamaciones articulares. La forma de evitar esta enfermedad es evitar el rascado enérgico y de preferencia la eliminación adecuada de los piojos mediante el tratamiento específico y evitar compartir prendas como gorros, palacates, sombreros que se pueden compartir entre los niños y entre los adultos también. Otro insecto son los mosquitos. En particular, tienen interés los causantes del paludismo y del dengue que se localizan en condiciones geográficas muy específicas y transmiten la enfermedad por la inoculación del microbio al torrente sanguíneo. El paludismo es más frecuente en zonas de clima tropical a nivel del mar generando cuadros de fiebre, palidez, fatiga, sueño y escalofríos con riesgo de producir grados variables de anemia y también crecimiento de órganos abdominales. El dengue, por su parte, afecta un poquito más a los vasos sanguíneos generando respuestas inflamatorias variadas y en ocasiones disminución en la cantidad de los elementos celulares que están relacionados con el proceso de la coagulación, lo cual puede facilitar complicaciones hemorrágicas. La forma de evitarlos es mediante fumigaciones específicas, eliminación de cacharros en donde se pueden acumular agua para sus crías, empleo de pabellones, en recámaras e insecticidas específicos. Al paciente afectado, su tratamiento específico lo hace recuperar su salud y evitar ser fuente de infección para otros susceptibles. Algunas especies de mosquitos transmiten la fiebre amarilla que es frecuente en algunas regiones de tipo selvática. Hay mosquitos diferentes presentes en otras partes del mundo que pueden transmitir enfermedades muy especiales que se deberán de considerar cuando exista el antecedente de ese tipo de viajes a esas zonas, con desarrollo posterior de alteraciones como pueden ser crecimientos evidentes de tejido linfático, engrosamiento de las extremidades, principalmente inferiores, o bien desarrollo de pequeños gusanitos que circulan en el interior de la sangre y que pueden alojarse en otras partes corporales, en especial los ojos y los músculos. Algunas enfermedades pueden presentarse aún en nuestro medio por picadura de algunos mosquitos especiales. Así, el habitual GGN puede condicionar el desarrollo de una enfermedad que se llama leishmaniasis, que puede causar destrucción de la piel y en algunas ocasiones desnutrición, cansancio y deformidad de las cavidades del corazón con un desarrollo secundario de una insuficiencia cardíaca y la muerte. Afortunadamente, ya en relación a la oncocercosis, se está logrando, gracias a la eficiencia del trabajo de campañas, disminuir su incidencia al controlarse los simulidos que transmiten y disminuir que las personas portadoras de la enfermedad, a partir de la cual obtienen el microorganismo que es capaz de producir las lesiones en la piel, especiales y en ocasiones causar también de forma secundaria la ceguera. Otros insectos son las moscas. La particularidad de estos insectos es que son transmisores principalmente de enfermedades parasitarias por llevar formas infectantes a contaminar algunos alimentos que pueden llegar a ingerir los niños o cualquier persona de tipo adulto. Por otra parte, también tienen la capacidad de generar infecciones en la piel en personas con descuido excesivo de su higiene, desarrollando crías en forma de gusanos abundantes sobre las heridas o en el interior de sus fosas nasales. Hay una variedad en especial que puede producir lesiones por debajo de la piel, popularizada con el nombre de colmoyote, que mejora cuando la larva va a abandonar el huésped. Las pulgas, en forma similar a los piojos, son capaces de transmitir algunos tipos de tifo y algunos otros tipos especiales de parásitos. Otro tipo de pulga que se nota por un menor tamaño es capaz de producir por su introducción a la piel y cuando eliminan sus huevos rompen la piel formando abscesos con posibilidad de complicarse con casos de gangrena o de tétanos. Otro parásito que en nuestro medio se conoce como tlazahuates es un tipo especial de ácaro que se introducen a la piel, originando una lesión rojiza abultada que al ser tocada da la sensación de tener una pequeña espina clavada, por lo que estas lesiones son verdaderamente muy molestas. Es importante tomar en consideración ante la asistencia a alguna región desconocida de contar con la protección adecuada mediante prendas gruesas y largas para evitar la picadura de esos insectos o su acceso al cuerpo. Si se desarrollan alteraciones generales con fiebre y lesiones dérmicas, señalar de preferencia al médico la alternativa por alguna de esas disposiciones a fin de poderle facilitar la identificación de la enfermedad y de manera secundaria su tratamiento. En sus viajes disfrute de la naturaleza, pero sabiéndose proteger de manera o en forma apropiada. Esperamos que el tema haya sido de su interés. Si lo hemos logrado, agradecemos que nos favorezca con un like y también compartiendo este enlace con todos sus familiares o conocidos que puedan estar interesados en este tipo de tema. Recuerden, en nuestro canal tenemos los enlaces para poder tener acceso al blog en donde ya se encuentran descritos todas las enfermedades que puedan tener ustedes sin inquietud por sus niños. Algunos ya se han descrito en videos y otros están pendientes por describirse. También pueden contar ahí en los enlaces con los medios necesarios para poder adquirir los libros que también se pueden llegar a adquirir en forma física o en versión electrónica para que también tengan este tipo de información accesible en su casa o si quieren regalarlo a alguna persona que va a tener una familia o que va a tener un niño, pues es un regalo que puede ser bastante útil. Por lo demás, solamente me resta agradecer su atención y espero contar con su interés en nuestro siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.